Así es, Katy. Precisamente vamos a hablar de la Asamblea Nacional de Diputados, pero específicamente de un proyecto ley que se va a estar discutiendo en los próximos días y es de estos que definen cuáles son los animales peligrosos o no son peligrosos. Estamos hablando de los perros. Para eso nos acompaña Gerardo Gandanza y también Erika Velázquez de Patas y Pies. Bienvenidos. Ustedes están de acuerdo con este proyecto que define una clasificación de estos animales, cuáles son agresivos y cuáles no son agresivos y también toda esta serie de cosas que hasta hablan de colocarle un tatuaje o un chip al animal. Bienvenidos. Gracias, José Luis. Bueno, básicamente hay que comentar a la gente que este proyecto es una copia casi textual de otros proyectos, de otras leyes que han salido en Europa hace muchos años y en su mayoría fracasaron. Esto es importante saberlo porque quiere decir que ya funcionalmente, estructuralmente, esto no anduvo en ninguna parte del mundo, incluso con idiosincrasias y personal capacitado y tampoco anduvo. Imagínate desarrollar esto donde todavía no hay gente que esté preparada para poder determinar, por ejemplo, qué perro es peligroso y qué perro no. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Cómo podemos clasificar que un perro es peligroso si lo tengo que inscribir en un municipio cuando es un cachorro? Y sobre todo si son cruzas, porque son estas razas o sus cruzas con la misma incidencia, ¿no? Sí, hay que destacar de todos modos que este término de perro potencialmente peligroso es una cuestión internacional. Tal vez una terminología incorrecta, ¿verdad? Porque el término peligroso hace pensar a muchas personas que ya el perro de por sí nace peligroso. Sin embargo, eso se refiere a más que la potencia del perro por su tipo de cuerpo, la fuerza de su mandíbula, etcétera, sí puede de repente llegar a causar un daño importante. Pero se utiliza un término que consideramos tal vez debió ser sustituido por perros poderosos, no peligrosos. Peligrosos se enseña. Peligrosos, lastimosamente, sí tiene que ver con la crianza en casa. Y aquí hay que hacer también una aclaración de lo que significa crianza. Muchas veces cuando nosotros utilizamos el término crianza, la gente inmediatamente lo piensa que es, ¿cómo lo crio en mi casa? ¿Cómo lo educo en la casa? Realmente también viene la crianza per se. Desde el momento que escojo las líneas de sangre que voy a utilizar para ese perro de raza. Es decir, si yo cruzo a mi perrita con un perro que lo tienen acostumbrado a estar peleando. No, no es acostumbrado a estar peleando. O sea, lo que vos aprendés no se transmite. Exacto. O sea, si yo, por ejemplo, aprendo una actividad, yo no se la transmito a mi hijo. Pero sí lo que le transmito es la propensión a desarrollar determinada actividad. O sea, si estos perros vienen de perros que fueron seleccionados para pelea, seguramente tendrán esa propensión. Ahora, ¿qué pasa? En los perros y en las personas también, tenés un factor genético y un factor ambiental. Exacto. Supuestamente el factor genético es lo que te desarrolla la propensión. Hay personas que están más capacitadas para determinadas tareas que otras por su propensión genética. Pero para poder desarrollar esa propensión hace falta también un factor ambiental. Dado el factor genético y el factor ambiental, que en este caso sería la educación, sí se puede llegar a desarrollar determinada actividad, como en el caso de los perros de pelea, o se puede llegar a materializar una agresión. Pero depende de la educación, en este caso sí, que la persona desarrolle en el perro. Hay una lista como de 14 animales, 14 razas. Entre eso, el pitbull. Antes, en Panamá, el perro de raza brava o agresivos, como se le dice, eran los rottweiler. Ahora están los pitbulls. Exacto. Bueno, hay una lista que igual queríamos comentar un poquito sobre las razas que están incluidas en esa lista. Pero incluso en el encabezado, antes de llegar a los artículos en este anteproyecto, es bastante triste ver cómo también hacen y destacan al American Pitbull Terrier por sobre las demás. Incluso aquí, textualmente, hablan de que son perros que ya tienen la agresividad incluida, y esto realmente no es así. También habla que, imagínense, voy a leerlo textual, el verdadero problema radica en que un ejemplar de esta raza, su potente mandíbula, genera un gran daño con su mordida, y peor aún, es inmune al dolor. Esto es incorrecto. El pitbull, al igual que cualquier ser vivo, siente dolor. Tiene un umbral mayor, o sea, quiere decir, soporta un poco. Un animal que tiene fuerza. Igual que el rottweiler, igual que una persona musculosa, comparado con un delgadito, pues por supuesto. Pero no quiere decir que el perro es inmune al dolor. También habla de que el perro, cuando muerde, siente la sangre y se vuelve más... Estos son cosas realmente que cuando lo lees y conoces la raza, te das cuenta que no hay un conocimiento real de las personas que hacen este tipo de proyectos. Sí, no solo de la raza, que no hay un conocimiento real de lo que es la etnología canina. Exacto. Está tratado y está pensado en un punto de vista lógico, que obviamente no se puede culpar a la gente que tiene esta visión, porque es una visión popular que está plasmada desde la lógica. Ya es algo que se no ha repetido y se no ha quedado... Y la prensa también se ha encargado, con el amarillismo, bueno, de hacer que esto también se expanda. Pero hay que dejar claro que el pitbull, vamos a hablar del pitbull, no fue una raza creada para atacar personas. Exactamente. Pitbull es una tipología que abarca a muchos perros. No es solamente el American Pitbull, que es el pitbull americano. ¿Qué pasa? Estos perros, cuando atacan a los otros perros, porque fueron enseñados para eso, no quiere decir que vayan a morder a la gente, incluso, es más, son animales que no tienen características genéticas de atacar a las personas. Los cocían en el mismo ruedo, así, incipio, sin ningún tipo de problema. Ahora, si les enseñás, obviamente van a responder, pero ellos aprenden lo que viven y no son culpables. Pero en mi casa yo tengo una pitbull y tengo otro perro también, y conviven tranquilos. No están peleando, no hay problemas, hay niños también en la casa y se llevan bien. Por eso que yo hago tanto el hincapié en la crianza, porque nosotros vamos a eventos permanentemente de perros, y vamos, de hecho, a muchos que tienen que ver con pitbulls y perros poderosos, y nunca hemos visto un incidente. ¿Por qué? Porque hay gente en Panamá trabajando la raza correctamente, desde la cría hasta la educación en la casa, haciendo perros familiares y deportivos. Entonces, eso es muy triste que se castigue con artículos como, por ejemplo, que solamente por tener cualquiera de estas razas voy a tener que usar un bozal. ¿Cómo le tiro la pelota a mi perro para que la apañe? Si yo tengo simplemente porque él es de esta raza ponerle un bozal. Es más, en la lista es bastante irónico el hecho de que haya perros como el Doberman o el Rottweiler incluso, que son perros también que son de defensa. Las cosas en el país no están muy bien, ¿verdad?, en seguridad. ¿Qué pasa si yo tengo un Doberman entrenado correctamente? Yo quiero llevármelo conmigo en mi auto para que me defienda ante una situación. No va a ser un perro que va a morder, él va a preparar un comando para entonces saber el momento que tiene que hacerlo. Y si tiene un bozal, ¿cómo me va a defender? Entonces, yo creo que se castiga en grupos de una forma muy injusta, ¿no? Aparte, una de las cosas que sí estábamos de acuerdo, hay unas poquitas cosas que estamos de acuerdo, en esta puntualmente lo han quitado, que es tener una especie de filtro para el tipo de personas que puedan tener este tipo de perros. Por ejemplo... Eso me parece bonito. Entrenadores. Y los entrenadores, aquellos con antecedentes penales que tengan que ver con agresiones, no permitirles tener este tipo de animales, e incluso hacer una especie de entrevista con un psicólogo que pueda determinar el perfil de cada persona. Sí, récord policivo. Sí, récord policivo y otras cosas. Esto sí es coherente. Y a partir de ahí crear una tenencia responsable para que la persona no genere en el perro ni proyecte su propia agresividad u otro tipo de problemas que después termina pagando el perro. Exacto, porque ningún perro sabe qué es bueno y qué es malo. El perro simplemente aprende lo que su grupo social le enseña. Gracias, Erika y Gerardo, por estar con nosotros esta mañana. Esta situación que preocupa seguro a muchos que tienen este tipo de animales y que esto va a crear un debate en la Asamblea Nacional de Diputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!